Por esta razón, Reino Unido está acabado. Paradójicamente, el declive del Reino Unido comenzó justamente al terminar la Segunda Guerra Mundial, a la que contribuyó para que la ganaran los aliados. A medida que el mundo se descolonizaba, siguiendo la prédica de libertad aliada, Londres perdió influencia política, pero además, las bases de su economía imperial se vinieron abajo. Sin posesiones de ultramar ya no podía abastecerse con materias primas baratas. No obstante, también perdió el mercado natural de sus exportaciones. Décadas más tarde, la ascensión alemana primero y China después terminaron de emarginar la potencia industrial británica. Como se sabe, su lugar fue ocupado por Estados Unidos, y desde entonces el Reino Unido nunca ha sabido muy bien cuál es su sitio en el mundo. El país ha pasado de imperio a ex imperio, de articulador de la relación entre Europa y Estados Unidos, automarginado de la Unión Europea, y así sucesivamente. Como vestigio de su antiguo poder, Londres siguió siendo la capital financiera mundial. Sin embargo, The City perdió ese estatus por culpa del Brexit, que causó que Frankfurt se erigiese como el nuevo centro financiero mundial. Precisamente el Brexit muestra el desdibujamiento del Reino Unido, el país que marca la frontera oeste de Europa, además, miembro de la OTAN, pero que no es miembro de la Unión Europea. ¿Cómo se explica esto? Pues por la vocación británica que, en realidad, termina disparándose siempre en un pie en los momentos cruciales para su futuro. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Reino Unido ya es un país pobre, según The Telegraph. Hasta Corea del Sur lo superó. Mucho antes, ya la India, la joya de la corona de su imperio, había superado al país en el pie. Ese hecho es el que impulsa las aspiraciones indias de convertirse en la tercera economía global en la próxima década. ¿Cómo se sabe cuando una colonia supera a su ex-metrópoli? Es obvio que las cosas no están bien para el antiguo poder imperial. En el caso del Reino Unido, algunas de sus colonias lo han dejado atrás de una forma tan pasmosa que no es descabellado pensar que el país se ha considerado pobre, al menos según los parámetros de una economía avanzada. Una edición de Julio de The Telegraph ya lo considera así, sin ninguna duda. Para ese periódico, el principal problema del país es que se ha convertido en una nación pobre. Ni los efectos del calentamiento global, ni la amenaza rusa o el declive democrático de su principal aliado, Washington, cuentan. Es la pobreza el reto que golpea con más fuerza al país en la cara. Los datos que maneja el periódico indican que la nación tiene un estándar de vida más bajo que el de los estados más pobres de Estados Unidos. Por asombroso que pueda parecer, se queja el periódico. Esa no es la discusión de la política o los medios en el Reino Unido. Para muestra un botón, la caída en el estándar de vida estuvo ausente de la reciente elección. Luego te explicaremos por qué. En su lugar, la discusión pública está llena con diatribas sobre igualdad, obesidad y derechos trans. Todos temas efímeros, si se les compara con la pobreza nacional. El parte aguas de esa condición es el hecho de que Corea del Sur, que hasta 1985 tuvo un tercio de su ingreso per cápita, ya superó al Reino Unido. La alarma está en que el país se niega a identificar, y más importante aún, corregir las causas de su declive imparable. El estadounidense promedio es 39% más rico y 38% más productivo que el británico promedio. Tal vez la primera causa de su pobreza es la baja productividad del país. La comparación con Estados Unidos no deja lugar a dudas. El trabajador estadounidense promedio es 39% más rico que el británico porque, actualmente, produce un 38% más de bienes y servicios. El mismo The Telegraph comenta el caso de un ciudadano británico que emigró a los States para encontrar en Mississippi, que es el estado más pobre de la Unión, con menos de dos tercios del ingreso promedio de la nación, un mejor estándar de vida que en su país. A ese súbdito inglés le sorprendió constatar que un maestro o una enfermera certificada pueden ganar hasta 41.000 libras anuales en Mississippi, mientras que en casa, el primero haría 30.000 libras y la segunda, solo 25.000 libras al año. Más arriba en la burocracia, el superintendente de un distrito escolar en el mismo estado puede ganar 130.000 libras anuales, lo mismo que un ministro del gabinete del gobierno británico. Peor aún, hay jardineros paisajistas en Mississippi que ganan más que administradores de fondos de riesgo en Londres. Como consecuencia de la disparidad en la producción que justifica esas diferencias salariales, incluso en medio de la guerra en Ucrania, las casas y la energía son más baratas, al otro lado del Atlántico que en el Reino Unido. Este último hecho ayuda a explicar de dónde proviene no solo la riqueza, sino la estabilidad en los precios de cualquier país, de la producción. Con menos bienes y servicios, el circulante tiene menos cosas que comprar, por lo que los precios suben y la remuneración real de los trabajadores se diluye en la inflación. También The Telegraph advierte que el país no solo no está considerando el problema como un reto, sino que ni siquiera lo está considerando. A fin de cuentas, no es la primera vez que una nación enfrenta problemas de productividad que amenazan con relegarlo al subdesarrollo perpetuo. La misma China, antes de la era de Deng Xiaoping, es un ejemplo por lo que los políticos británicos podrían hacer algo para frenar la caída del país. Reino Unido es el menos productivo de los países desarrollados. Pero el Reino Unido no solo pierde la carrera productiva con su antigua colonia en el Nuevo Mundo, Estados Unidos, el país produce menos bienes y servicios, por hora que la mayor parte del mundo desarrollado. Lo anterior no debe sorprender a nadie si se toma en cuenta que el Reino Unido es menos productivo que Eslovenia y que pronto lo será menos que Polonia, y ninguno de estos dos países es una economía avanzada. Producir menos significa ser menos rico y algo peor, que hay menos para repartir. Claro, los votantes, sin importar la parte del mundo en que vivan, no se fijan en este hecho y eligen solo a quienes prometen repartir, no producir. De nuevo citamos al Telegraph, un diario conservador que cree que el único político británico reciente que identificó correctamente el problema del crecimiento es Liz Truss. Y ya sabemos cómo terminó, pues su gobierno fue el más breve en la historia del país. Y es que Truss sufrió el rechazo de miembros de su propio partido cuando trató de implementar recortes impositivos a los contribuyentes más ricos. La idea detrás de semejante beneficio a quienes más tienen es que esos recortes aumentarían la base de los contribuyentes que más aportan y menos bienes públicos demandan, con lo que crecerían los ingresos. Hay que decir que esa idea no funcionó en Estados Unidos, donde los recortes impositivos de Bush, hijo, causaron un déficit fiscal luego de que Clinton lo pusiera en cintura durante sus presidencias. Sin embargo, válido o no, la diatriba en torno al recorte de impuestos a los ricos como forma de aumentar los ingresos es miope porque no incide lo suficiente sobre el problema, que es producir más, no cobrar más impuestos. Parte de esa diferencia nos indica lo que paraliza al gobierno en identificar el problema y corregirlo. Los votantes le cobrarán inmediatamente las medidas más impopulares, aunque resulten ser las más necesarias. Desde marzo del año 2009, el Banco de Inglaterra ha aumentado la cantidad de dinero en circulación un 50%. No producir e imprimir dinero inorgánico es la fórmula de la inflación, algo que se explica muy bien en economía para Dummies, pero que el Parlamento Británico elige ignorar. Ya vimos cuánto menos produce el Reino Unido, ahora veamos cuánto dinero fiat imprime. El Banco Central del país ha aumentado la masa monetaria desde 2009 un 50% más, coincidiendo con la caída en la producción que hemos venido explicando. La metáfora está muy usada, no obstante, aquí calza a la perfección. El Banco de Inglaterra trata de apagar un incendio añadiendo gasolina al fuego. El sistema de salud, el NHS, se lleva el 44% del presupuesto. Para algunos analistas, una parte del lastre del país son los vestigios de Welfare, State, que quedan en el Sistema Nacional de Salud, NHS por sus siglas en inglés. La historia no deja de ser interesante. El neoliberalismo de Thatcher impuso la desinversión pública como forma de reducir el déficit y aumentar la producción. Ese celo neoliberal que Reagan replicaría al otro lado del Atlántico, arrasó con empresas estatales, desde los trenes y hasta las recolectoras de basura, pero no pudo con el NHS. En la actualidad, en medio de la crisis, el país se va a la gloria de su sistema de salud nacional, sobre todo luego de la experiencia de la última crisis sanitaria. Basta ver un programa que presenta Stanley Tussie sobre los médicos y enfermeras héroes del NHS durante la crisis sanitaria para captar el peso simbólico del sistema en la sociedad británica. Para lograr ese desempeño, alabado por los que menos tienen, el gobierno debe destinar hasta el 44% de su presupuesto al NHS, algo impensable en el gobierno Thatcher y que los conservadores de hoy han puesto en la mira. El NHS es tan grande que existe un chiste muy extendido que considera al país más bien como una burocracia sanitaria, con un gobierno anexo. Sin embargo, desinvertir en servicios públicos en realidad hace más pobre a la sociedad, no más productiva. La misma crisis sanitaria reciente lo comprueba. En países como España, en los que lustros de gobiernos conservadores desmantelaron el sistema sanitario, la mortandad fue mayor, otro tanto sucedió en partes de Italia, también con gobiernos locales conservadores. Desmantelar por vía de desinversión al Sistema Nacional de Salud británico podría no hacer más productivo al país, pero es el blanco más fácil por la tajada del presupuesto que consume. Otra cosa son las industrias que fueron privatizadas durante la ola neoliberal y que, si aún estuviesen en manos públicas, harían aún más pobre al Reino Unido. El número de gente que no trabaja ha aumentado en Reino Unido Otra de las razones para la baja productividad es que el número de gente que no trabaja ha aumentado. Un reporte de agosto, que recoge France 24, indica que la crisis sanitaria de hace tres años se manifiesta todavía en el aumento de las personas que no trabajan por causa médica. En 2020, la fuerza laboral del país alcanzó su pico. Ahora bien, justo ese año comenzó un descenso que se profundiza, hoy en el peor momento posible. A comienzos de este año, 2.6 millones de personas en edad laboral, 6.1% del total de la fuerza de trabajo británica, no trabajan por razones médicas como enfermedades crónicas. En agosto, ese récord se rompió con todavía más gente fuera del mercado laboral por la misma causa. Ese número se integra en la tasa de 4.2% de desempleo, medido en junio, que los analistas indican que no se debe exclusivamente a las secuelas de la crisis sanitaria de 2020-2021. A esta última hay que agregar la crisis bancaria de 2008 y al menos una década de austeridad económica de gobiernos conservadores sucesivos. Pero volviendo a las incapacidades médicas, éstas solo aumentaron la escasez de mano de obra que causó el Brexit. Como seguramente ya dedujiste, esos trabajadores incapacitados demandan servicios sociales, empezando por indemnizaciones por desempleo, en un momento de déficit y en el que se les requiere trabajando, no en sus casas. Una alternativa para llenar esos puestos de trabajo serían los inmigrantes. No obstante, aquí de nuevo los políticos se hallan atrapados por el voto castigo. Si abren las puertas a trabajadores inmigrantes, perderán el poder o nunca llegarán a él. Basta ver su nueva barcaza para recluir a solicitantes de asilo para constatar que el Reino Unido no aumentará su fuerza laboral, abriendo la puerta a la inmigración. La economía del Reino Unido caerá más que la del resto de Europa el siguiente año. No hay que ver muy lejos en el futuro para identificar si el declive británico se mantendrá en el mediano plazo, basta con mirar al año que viene. Bloomberg advierte que es muy probable que, en 2024, la economía del Reino Unido caiga más que la del resto de Europa. Ya el Fondo Monetario Internacional revisó el crecimiento del PIB británico a la baja para fines de este año, cuando se espera que haya crecido 0.4%, y también en 2024, cuando la previsión es que lo haga un 1%. Junto a ese panorama, de igual forma se espera que se mantenga la inflación y el estancamiento en el crecimiento hasta 2025, cuando la presión se aliviará ligeramente, una tendencia que muy probablemente alcance a 2026. Parte del alivio se centra en la previsión de que el costo de la energía caiga, aunque una nueva alza en la demanda mundial de petróleo hace tambalear esa estimación. Junto a una energía más barata, el Fondo Monetario Internacional llama la atención sobre las subidas de tasas del Banco de Inglaterra, que esta vez sí lo ha hecho bien al subir las tasas 50 puntos básicos en junio. Ese endurecimiento de la política monetaria podría causar un descenso de la inflación hasta un 5.25% a finales de este año, y a un ideal de menos de 2% en 2025. Cualquier modificación de la inflación distinta a esa solo haría que el Banco Central subiese los tipos, algo que incide en la producción. Por eso parece más sencillo abatir el componente inflacionario proveniente del dinero barato que el que genera la falta de bienes y servicios. Probablemente la perspectiva del declive económico tenga un aspecto positivo. Se cree que, como estará en el centro de la próxima elección general, entonces, por fin los políticos podrán nombrar al elefante en el centro de la habitación, la falta de productividad. Los gobiernos del mundo están apoyando a empresas locales para desarrollar la tecnología del futuro. Pese a lo que decíamos al inicio, la pobreza del Reino Unido tiene más que ver con su incapacidad para insertarse en la nueva economía que con lo que perdió durante el proceso de descolonización. La crisis sanitaria obligó a una reconfiguración que la invasión rusa solo empeoró, una desglobalización parcial que puso el acento en fenómenos como el nearshoring. Una de las formas en las que se manifiesta esa reubicación de la producción es la colosal inversión de los gobiernos para desarrollar la tecnología del futuro en empresas locales del mismo país o de países amigos cercanos. La distribución de ese dinero da pie a una feroz competencia en la que los ganadores son aquellos países que ofrecen infraestructura, mano de obra calificada, pero barata al mismo tiempo y estabilidad política. En varios de nuestros videos te hemos explicado cómo México se está posicionando con ventaja dentro de la tendencia del nearshoring como socio estadounidense. Esta no tan nueva forma de producir está conformada por una batería de medidas que van desde los incentivos fiscales para fabricar baterías, hasta equipo alimentado por energía solar. Japón ha anunciado 150 mil millones de dólares en créditos para financiar la ola de diseño y producción de nuevas tecnologías. Por su parte, la Unión Europea también ha creado su propio paquete de inversión. No obstante, Reino Unido salió de la Unión Europea no hace mucho tiempo. Por si fuese poco, la Unión Europea está peleando para que parte del dinero estadounidense se dirija hacia su territorio, esgrimiendo el argumento de la competencia desleal entre aliados. Toda esa configuración de la producción mundial convierte al Reino Unido, junto a otras naciones, en países pequeños que corren el riesgo de quedarse atrás, en un mundo en el que ya el flujo comercial no es la burbuja que era para sostener el crecimiento. Por sus problemas económicos, Reino Unido no está en capacidad de invertir en el nivel necesario para desarrollar las tecnologías del futuro, y su rol sería más bien el de recibir esas inversiones, pero como una serpiente que se muerde la cola, la misma caída de su capacidad productiva lo hace poco atractivo para recibir ese dinero. Los pequeños países como Reino Unido y Singapur no podrán competir con los subsidios de los grandes países. Acabamos de mencionar que fuera de la Unión Europea, en realidad el Reino Unido es un país pequeño, como lo sería cualquiera de sus miembros que abandonase la Unión, con la probable excepción de Alemania. Cuando decimos pequeño no nos referimos a su territorio, sino a los recursos fiscales que posee. La idea queda clara cuando comparamos los recursos fiscales de Japón, o incluso India, tercera y quinta economías globales, con los del Reino Unido o Singapur. En ese caso, Japón es un país territorialmente pequeño, sin embargo, juega en la misma liga mundial que gigantes en extensión como Estados Unidos o China. Algo similar sucede con Singapur, que es una diminuta ciudad-estado, pero que se puede quedar atrás, no por sus pocos kilómetros cuadrados de extensión, sino por la falta de recursos para invertir localmente o en países cercanos fuera de China. Esa es una de las razones, entre otras, por las que era necesario para el Reino Unido mantenerse dentro de la Unión Europea, aprovechar los recursos fiscales de la Unión, muchos mayores que los del país. Esa realidad fue la que nunca advirtieron quienes llevaron al Reino Unido al Brexit, quienes prometían que, a partir de la salida del bloque en 2020, el país sería más libre para acordar tratados de libre comercio con otros países, en una apuesta doble por la globalización. Sin embargo, la globalización cambió y ahora el factor más importante es cuánto disponen los gobiernos para subsidiar la producción. Eso es lo que da la libertad para negociar. En comparación, veamos cómo le va a una de las dos potencias que conforman el núcleo económico de la Unión Europea, la misma Alemania. TSMC creará su planta de chips en Alemania. Los países europeos hacen todo lo que pueden para evitar los shocks geoestratégicos. A esa carga, el Reino Unido le suma tener que luchar contra los efectos de la pobreza. Tal vez sea ese peso adicional lo que explique que Alemania haya ganado la construcción en su territorio de la primera planta europea de chips de TSMC. La planta costará 11 mil millones de dólares, de los cuales ya fueron aprobados 3.8 mil millones. Una parte del dinero provendría del mismo gobierno alemán, aunque el grueso lo pondrá a Taiwán. El apoyo del gobierno alemán se inscribe en una política más amplia de subsidios a la producción de microchips, puesta en marcha por la Unión Europea, de la cual el Reino Unido, obviamente, no puede beneficiarse. Pero también, la decisión de TSMC tiene que ver con la presencia de Intel en Alemania. ¿Qué construirá dos fábricas en Magdeburgo, valoradas en 30 mil millones de euros, una inversión asegurada por los 10 mil millones de euros que Berlín puso sobre la mesa? Estados Unidos ofrece 3 mil millones de dólares en incentivos y fondos para proyectos verdes. La verdad es que los planes de inversión europeo y japonés, respectivamente, palidecen frente al de Estados Unidos, 3 mil millones de dólares solo para desarrollar energías verdes. Y es que el reto no es poca cosa, es asegurarse la energía verde, los recursos naturales que sostengan las tecnologías disruptivas, y a estas mismas, se le va a Estados Unidos la vida en su carrera con China, por la supremacía mundial. Por su cercanía histórica, esta podría ser una oportunidad para que el Reino Unido aumentase su producción, pero delante de sí tiene una fila larga de aspirantes con mejores credenciales. Primero están las ciudades y pueblos dentro de los mismos Estados Unidos, porque estratégicamente se trata de mover producción al país desde fábricas, menos confiables en China y otros lugares. Por eso, el nombre de la ley que da cobertura a esa inversión es Inflation Reduction Act, uno de los caballos de batalla electorales de Biden. ¿Quiénes son los ganadores de la desglobalización? Ahora miremos al reverso de la moneda, ¿quiénes ganan con la desglobalización? Porque por más contraintuitivo que parezca, hay ganadores con la desglobalización. México, reiteremos, es uno de ellos. Para entenderlo, tal vez sea conveniente modificar el término desglobalización y referirnos a una reglobalización. A fin de cuentas, los datos indican que la globalización sigue siendo la tendencia definitoria en la producción y el comercio globales, es solo que se están reconfigurando. Ahora, además de la relocalización de la producción, los subsidios mandan. Todo esto es así porque es imposible ubicar toda la cadena de suministro de todos los bienes y servicios en el mismo país. Por eso, lo que vemos es el ya mencionado Near Shoring, con sus variantes como el French Shoring y otras. Pero no solo estos países con estabilidad política, recursos como el litio y mano de obra calificada y barata salen ganadores en la desglobalización, sino que también la aprovechan los países con ingentes recursos fiscales que mencionamos antes, para subsidiar la producción que necesitan, sus intereses geoestratégicos. Y en ese campo, el campeón de momento son los Estados Unidos, que además recuperó su vena proteccionista con el gobierno de Trump, el país no solo invierte, sino que atrae inversión. El Wall Street Journal calcula en 22% la parte de la inversión mundial directa que se dirigió a Estados Unidos el año pasado, el mayor porcentaje de país alguno. Esa cantidad es algo menor que el 26% de inversión global directa que recibió en 2021, pero mucho mayor que el 13% de 2019. El contraste con el Reino Unido no puede ser más agudo. Pero, Nixon, el fabricante británico de baterías, recibió 2.55 millones de dólares del gobierno del Reino Unido para sumar a los fondos privados que logró levantar el año pasado. Por su parte, sus rivales estadounidenses del ramo, SILA Nanotechnologies y Group 14 Technologies, recibieron 100 millones de dólares del Departamento de Energía estadounidense poco después del aporte de Londres a Nixon. Incluso, actores británicos del sector logran un impulso, como el reciente caso del Jaguar Land Rover, la escala del dinero invertido queda muy atrás de lo que puede apostar el aparentemente todopoderoso Washington. Una solución para Londres serían las alianzas, no obstante, el Reino Unido renunció a la mejor alianza posible, la Unión Europea. Primero dejó de ser un imperio, y hoy existe la posibilidad de que el Reino Unido deje de ser una economía avanzada. No exageramos, hace pocos meses, las autoridades del país advirtieron sobre la posibilidad de una crisis humanitaria por su incapacidad para mantener calientes a los hogares de menos ingresos durante el invierno. Durante su coronación, como si se tratase de la Edad Media, muchos le gritaron a Carlos III que se congelaban en sus casas, mientras él derrochaba dinero en la ceremonia. Perdida en su laberinto electoral, la clase política del país es incapaz de hacer lo que tiene que hacer para que el país retome su capacidad productiva. Hace demasiado tiempo no hay una sola buena noticia proveniente del Reino Unido. Por lo que parece, esa sequía se mantendrá un largo tiempo más. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios, y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan la razón por la que el Reino Unido está acabado. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.